9 minutos pasaron de las 2 de la tarde y nosotros esta semana, tratando de sacarnos la mufa, pensamos ¿Qué hacemos el viernes? ¿Qué hacemos el viernes? Sí, claro. Pensando, pensando qué hacemos el viernes, reparamos en un libro hermoso que nos habían mandado. Un libro realmente precioso en su edición, en su terminación, en los dibujos que contiene y en la edición también final, que es de un lujo extremo, al punto de que tiene casi un lingote de oro en la tapa. Es el libro de oro de la Nelly, de Langer y Mira, dos humoristas gráficos e ilustrados que nosotros leemos muchísimo. En realidad, el Colomira, que nos honra con su primera visita, es el guionista, escritor él también. Y Sergio Langer, un viejo amigo de la casa, es quien ilustra esta maravilla que durante tantos años en la contratapa de Clarín, disfrutamos ver como reflejo de esa sociedad que se estaba rehaciendo después del 2001. Langer, mira, bienvenidos, buenas tardes, gracias por venir a Pasaron Cosas. Bueno, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Mirá, son tímidos, parece. Ah, bueno, pará, danos un rato. Estamos entrando en calor. Bien, me encanta. Nos trajeron ejemplares a cada uno de nosotros. Lo presentaron esto la semana pasada también, ¿no? A todo trapo. La Biblioteca Nacional, en el espacio de historieta, que está fuera del edificio principal. Y ese espacio de historieta tiene que ver con el centro de archivo del humor y la historieta, que es un espacio relativamente nuevo, que en la gestión de Horacio González se armó. Mirá, bueno, ya va a desaparecer pronto, así que estuvo bueno que hayan estado. Ya está desapareciendo porque el restaurante de lujo que está en la biblioteca ya está invadiendo. Les panes de mesas que te impiden entrar. Durante el macrismo. Aparentemente lo abrieron el macrismo, pero en estos cuatro años no escuché de ningún escritor ni nadie que se quejase de esa privatización de nuestra queridísima biblioteca. Mirá, una buena metáfora de todo el resto, ¿no, Colo? No solo eso, sino que no hay intervención sobre la función social de la biblioteca. Es muy loco, ¿no? Como la escena literaria se separó de los problemas de la esfera pública, de cómo se gestiona la cultura. Ningún escritor dice, bueno, ¿qué está pasando en la biblioteca? Total. ¿Qué gestión hace la biblioteca? Bueno, algunas cosas dijo al abrir la feria, ¿quién fue? Martín Coan. Martín Coan, que medio cantó a las 40, ¿no? Respecto a la industria, un poco del Estado, ¿lo escucharon? No. En la feria del libro. Sí, en la feria del libro. Ah, algo escuché. Sí, Martín publicó su primera novela en un proyecto editorial que nosotros hicimos en total soledad en los 90. Ah, mira. La feria del aura. Salió junto a la primera versión de Guerrilleros y una novela de Miguel Vitagliano, una novela de Aníbal Jarkos. Y cuando nadie quería ir a las editoriales independientes, nosotros hicimos una. El Colo, mirá, me trajo un ejemplar de su novela publicada inicialmente en el 86 y recién me estaba contando de qué va. Es alucinante. Contá un poquito, Colo, por favor. Bueno, nada, si Martín anda por ahí escuchando, un abrazo grande, me lo expreso mucho a Martín, es un gran amigo, un gran escritorio. Es amigo de la casa, sí, seguro de que yo. Bueno, nada, básicamente Guerrilleros es una versión cyberpunk del diario El Che Guevara en Bolivia. Es especial. Y lo que le pasa a estos guerrilleros, que son hijos de desaparecidos, fueron criados en un programa especial para reprogramarlos, para sacarles de encima toda idea guerrillera, toda idea transformadora. Y los tipos reutilizan eso para generar la matriz de un guerrillero perfecto, del hombre nuevo. Tan vuelta esa lógica de los tipos tienen una pila de Berredi metida en el cerebro y esa pila se activa con cocaína. ¿Cómo? Sí, se activa con cocaína. Entonces, lo que están persiguiendo es conseguir la matriz del hombre nuevo a través de la guerrilla para después poder insertársela a toda la población. Para insertarle esa pila. Claro, es la escena más delirante de la novela cuando el ejército los bombardea con cocaína y hace que las pilas estallen. Espectacular. Todo esto en el 86. Guerrilleros, una salida al mar para Bolivia, se titula la novela. Rubén Mira, que nos visita hoy. Bueno, esto de la Nelly a nosotros nos pareció piola para este momento porque de algún modo todas las tiras de la Nelly hablan un poco del después de 2001. Hablan de 2001, pero de esa sociedad que se fue reconstituyendo de algún modo después. Después ustedes me dirán si bien o mal, porque por algo terminamos acá también. Pero, ¿qué ven de aquel 2001 hoy o qué ven de lo que los inspiró a la Nelly en este momento? Y cuando pensamos la Nelly, claramente estábamos pensando en un mundo que no era, por ejemplo, el de Mafalda. Porque cuando me acuerdo que se me acercó un día María Giovanni para decirme, la Nelly tiene que ser como Mafalda, grande. Y yo la miré perplejo y dije, pero no sé, no me parece que no, déjamelo pensar, pero no era así. Hubo 30.000 desaparecidos, había otro escenario. Mafalda era positiva, era luminosa. En nuestro mundo con la Nelly es otro, estaba el chino, los pibes chorros. A mí lo que me pasa con respecto a lo que decís, yo creo que el 2001 tendría que estar en el centro de la discusión política en este momento. Habría que reinstalarlo ahí. A mí me parece que el 2001 fue un hiato, una ruptura en una lógica de derechización de la sociedad. Fue un momento atípico, digamos. Eso fue lo atípico, no la derechización. Si vos sacás el 2001, la derechización tiene una lógica permanente, constante. Y el 2001, a nivel de la convivencia en la ciudad, introduce la posibilidad de relacionarnos a través de las clases sociales, la verticalidad de relacionamiento, hacia arriba y hacia abajo. La vuelve a introducir cuando en realidad esa lógica en los 90 estaba desapareciendo y nos hubiese llevado de manera natural a hoy. Nos estábamos identificando, decís. Por supuesto. O sea, hay una línea directa entre lo que pasa en los 90 y Macri presidente de Boca eliminando las hinchadas visitantes. Claro. Sí, porque empieza ahí. Después Scioli lo concreta, pero el que empieza a restringir las hinchadas visitantes es Macri. Y a privatizar el club, y solo los de Boca con los de Boca, y solo los que tienen más plata, y solo... No, digo, hay una línea directa. Y esa línea llega hasta hoy con lo de Millet, y ahora vos tenés que sacar del 2001 del medio. ¿No sería hora de volver a ponerlo ahí? Primera cuestión. Segunda cuestión. La Nelly es ese mundo. La Nelly es una vieja que jamás se hubiese cruzado con los pibes chorros, otro de los grandes protagonistas de la tira. Y el 2001 volvió a habilitar esa convivencia, volvió a habilitar ese cruce, hacia arriba, hacia abajo. Nuestra tira está llena de encuentros imprevistos de Nelly con personajes insólitos. ¿No? Ricos, pobres, encuestadores. Es una mujer que está afuera. Está bien, está con una bolsa, con una motosierra, o va a hacer las compras con una bolsa, con una motosierra. Pero la Nelly ocurre afuera, es quijotesca, está en la calle. Esa posibilidad la habilita el 2001. Sin el 2001 esa posibilidad no hubiese existido. ¿Y crees que ese cruce ahora se está dando? Ese cruce del que hablás, que se daba en su momento, en el 2001. No, a mí me parece que no. A mí me parece que no. A mí me parece que la sociedad de hoy se acerca muchísimo más a lo que Sergio empezó a bocetar y a gozar en Mamá Pierri. Claro, que es como la versión más punk de la Nelly. Las dos son mujeres con ideas, como decir, algo conservadoras. Son mujeres fuertes las dos. Claro. De verdad que nada, sí, fálicas. Fálicas, bueno, sí. Me parece que la diferencia grande pasa por lo que estamos hablando. Claro. La Nelly es un personaje totalmente ambiguo y Mamá Pierri no, es un personaje blanco-negro. Claro. Mamá Pierri tiene más que ver con las viejas caceroleras de Famous. Y la Nelly no. La Nelly se mueve por todos lados. Y la Nelly, esa otredad, la procesa de una manera que hoy está extinguiéndose, decís vos. A mí me parece que sí. ¿Dónde se cruzan las clases sociales? ¿Dónde hay? ¿En el colegio? No. No. ¿En la cancha de fútbol? No. ¿En los recitales? No. ¿Dónde? Díganme, ¿dónde? ¿Dónde se cruzan las clases sociales? ¿Dónde nosotros, clase media, intelectual, nos cruzamos con otra clase social? Ahí la pandemia contribuyó mucho también, ¿no? De que, de hecho, casi que después de la pandemia desapareció hasta el corzo. Exacto. Asienta el proceso, ¿no? Claro. Pero el proceso se venía dando. A mí me parece que la pandemia lo que hace es transformar en inevitable aquello que se nos había vuelto necesario y no nos habíamos dado cuenta. El celular, la conexión, el trabajo en la casa, el encierro y todas esas cosas eran cosas que supuestamente podíamos elegir. La pandemia la transformó en obligatoria. Ahora, eso es por, perdón, eso por lo que marcás de no mezclarse es por lo expulsivo. Porque traes, por ejemplo, la cancha de fútbol. Y yo pienso, si uno va hoy a la cancha de fútbol, es un lugar de mayor élite al que pensaba hace 20 años. Por supuesto, por supuesto. Pero eso fue un proceso, me parece que el proceso de derechización abarca las pasiones populares en Argentina. Y lo podríamos leer en los dos grandes eventos y las dos grandes oportunidades políticas que tuvo este gobierno. La muerte de Maradona y el campeonato del mundo. Este gobierno se puede ir del gobierno habiendo ganado un campeonato del mundo. Y con el suceso de la muerte de Maradona en el medio. Es que tampoco supo tramitar muy bien, ¿no? Vos leíste mi artículo. Sí, sí, claro, lo leí al aire. Sí, sí, fue una... te lo agradezco. No, por favor. A Alfonsín le pasó lo mismo, ¿eh? Sí, pero es otro contexto, era la política teatral, ¿no? Y me parece que no es lo mismo el radicalismo que el peronismo. El peronismo, uno de sus valores históricos más fuertes, es justamente la capacidad de comprender en dónde se liga la fiesta con la política institucional. Pará, y esta semana ustedes no vieron, en su entorno, ¿eh? En la gente, en el chino, en la gente con la que hablan, ¿no vieron como una repolitización? Como esta semana quizás por el cagazo, o por la alarma, o por la emergencia, ¿un montón de gente volvió a hablar de política? No, porque me quedé encerrado en mi casa, no salí. Me quedé en la cabla un poco conmigo, yo lo quedé el martes. Estuve con gripe, pero en realidad yo no soy de los que salen a la calle. Me gustaría, igual nunca es tarde, pero... No, claro. Tengo como una especie de antena donde creo que percibo ondas que otros no perciben y me llegan igual. Pero lo de la repolitización es claro... Nada, el triunfo de mi ley puso en cuestión, pero a mí me parece que no hay un debate. Hay emociones cruzadas, hay... no sé a dónde... Y vos hablás con alguien, no sé, alguien cae a terapia, o a una juntada con amigos, o a un negocio, le preguntás cómo andás... Y bueno, así están todos tristes... Bueno, todo el ambiente... No, no digo triste, o conmocionado. Alguno te dice, vamos, ganó mi ley, ¿viste? Como capaz... No me pasó. A mí me pasó con un fiambrero que, antes de las elecciones, ahora debe estar feliz que ganó, pero le gritaba los spots de mi ley en la tele del chino. Apareció un spot de él, o un jingle, y él decía, vamos, mi ley. Y bueno, como que cruzó justamente... Para mí repolitizó, pero bueno, no sé, si para ustedes también. Él tiene una... me estaba contando algo... me gusta eso que me contaste. No sé, yo pensaría dos cosas. Siempre uno piensa sobre las cosas que, en definitiva, no considera... Al menos yo no las considero verdaderas. Las pienso para ver qué me provocan. Y si me provocan algo, voy a ir a un camino. Y si no, no. A mí lo primero que me gustaría pensar es que hablar de desesperación no es hablar de política. Hablar de política es discutir modelos de felicidad. Modelo de vida y modelo de felicidad. Y me parece que estamos lejísimos de poder discutir eso. Me parece que la lógica del mal menor, que nos impidió después del 2001 discutir modelos de felicidad y modelos de vida, la lógica del mal menor, llega a su punto cero y a su punto más crítico. Nosotros podemos llegar a tener que elegir entre Patricia Bullrich y Milley. Elegir el mal menor. ¿Y ahí? Es que el problema del mal menor no es discutible, es un problema táctico. El mal menor siempre es el mal menor, pero esa no es la discusión. Claro. En todo caso, reivindicando la tradición pilla, picaresca de la Argentina, políticamente picaresca, porque nuestra picaresca es anterior al peronismo. Lean una excursión a los indio ranquero. Claro, claro. Lean la memoria del general Paz. Es anterior. Nosotros podríamos decir, y si hay una pequeña diferencia, y Patricia Bullrich nos va a regalar un colchón, votemos a Patricia Bullrich. Y no a Milley. Y si Milley nos va a regalar un colchón, votemos a Milley. Pero eso es un problema táctico. Es un problema que se fuma en el momento. Después discutamos cómo queremos vivir. Discutamos modelos de felicidad. Eso es hablar de política. Y para vos el discutir esto con el humor, digamos, ¿se fue retirando también a partir de ese retiro de la esfera pública? O sea, dejó de tener rey. No sé por qué se terminó la Nelly en Clarín. También hay ciclos que se cumplen a veces. Fue lo que nos dijo Roa. Se cumplió un ciclo, pero el ciclo se cumple después que gana Macri. Justo casual, la tira comienza con la asunción de Kirchner. Nuestra tira empezó en... En general es una frase que te suelen decir cuando te están despidiendo de un trabajo. Igual a Roa le gustaba mucho nuestro trabajo y lo sostuvo mucho. Pero, para... Roa es el director de Clarín, para el que no sepa. No quiero interrumpir la pregunta de Berco, pero precisamente ustedes arrancan en ese 2002. ¿2003? 2003. Y claro, atraviesan toda una etapa en Clarín que va mutando. Claro, completita. Porque inicialmente Clarín era muy cercano a Néstor Kirchner. Claro, y la crítica que nos hacían a nosotros era que éramos antiquisneristas. Nosotros éramos la tira antiquisnerista de Clarín. Espectacular. Y después, después nosotros terminamos haciendo casi antimacrismo explícito porque estábamos tan enojados con lo que estaba pasando que si vos ves las últimas tiras de Nelly y Nelly en la cama durmiendo arriba de la grieta. Estaba la grieta y con la cama. Y Nelly termina morfada por mosquitos gigantes que uno se llamaba Dengue, otro Chiquinguilla, otro Muñaz, pero también estaba Mauricio, también estaba... Patricia. Unos mosquitos gigantes que venían a reclamarle que ellos eran un pueblo perseguido y nosotros lo sabemos así que querían la sangre de Nelly porque le correspondía. Así la matamos. Porque nos avisaron de un mes antes. Nos avisaron de un mes antes. Ponele onda, Nelly, a nosotros tu sangre es nuestra, le decían los mosquitos, ¿no? Bueno. ¿En serio una señora Patricia? Uno de los mosquitos espectacular. No, no sé si... Estaba Bautista. Bautista era mi predilecto. Bautista. Un sonoro delta. Hay un par de personajes que son buenísimos. Neo, el chorizo del ser nacional es espectacular. Ah, Neo, sí. ¿Cómo el chorizo del ser nacional? El chorizo que representaba al ser nacional. Sí, sí, es un chorizo que un día Nelly se estaba por comer, un choripán, no sé, no me acuerdo en qué contexto, y aparece hablando. Le habla el chorizo. Estamos hablando del año 2004, creación acá del maestro que siempre tiene. Me dice, tengo ganas de dibujar un chorizo que habla. Un chorizo que habla. No me ganas de dibujar un chorizo que habla. Entonces lo inventamos que era un chorizo fénix que renacía de sus cenizas y periódicamente, y sobre todo el chorizo la trasladaba a Nelly con un juego ahí que nosotros hacíamos con la lisergia. Nelly, tomate este frasco de chimichurri y vas a ver que te va a pegar re bien y vamos a pedir a la argentina de Mauricio. Entonces nos íbamos a un futuro distópico o a un pasado, ¿no? A través del chorizo. Tomando chimichurri. El acompañaba chimichurri hubo otra cosa, pero la del chimie es muy buena porque Nelly se toma el chimie en una explosión lisérgica en la contratapa de Clarín. Nosotros la hicimos a Nelly fumando porro en la contratapa de Clarín. Pero pará, ¿en qué año? ¿Qué bueno eso? Y en el 2008. Ah, mucho antes de la despenalización. No me acuerdo. No, el primer debate fue. Espectacular. En el primer debate. Pero igual siempre encontrábamos la manera. Nunca tuvimos demasiados quilombos porque sabíamos en qué cancha estábamos jugando y cuáles son los límites. Entonces cuando entramos, Roma mismo nos dijo acá, es una tira para toda la familia, no sexo, no droga, no joder con la religión. O sea, el primer año ya la están haciendo fumar porro. No, no, no. La habíamos transformado en un chancho, pero eso lo van a encontrar en el libro. Pero a mí me parece que lo que dice Sergio es interesante. Cuando cerraba un chancho ella de un robot. Sergio en ese momento era el único dibujante que tenía Barcelona. Estamos hablando de un país en donde un tipo podía dibujar en Barcelona y en la contratapa de Clarín. Claro. Estamos hablando de otro mundo. Sí, total. Y además, en la primera vez que vamos a Clarín, no sé si fue la primera o la segunda, vos siempre me mentís esta cosa porque tenés mejor memoria que yo. Yo soy más sintético. Rola le dice, mirá, vos tenés que dejar de dibujar en Barcelona. A Sergio, porque ahora sos de la familia de Clarín. Era lógico lo que le decía. Yo si fuese el director de Clarín le hubiese hecho lo mismo. ¿Entendés? Y Sergio le dice, no, no voy a dejar de dibujar en Barcelona. Si querés exclusividad, págamela. Bueno, tiene lógica. Otro país, otro país. ¿Y al final la puso? Vos fijate... No, no, yo no sé qué hubiera... Mirá si me ponía la guita. Pero vos fijate lo que le pasó a Altuna hace poquito, ¿no? Sí, tremendo. Está tan mimetizado con el lector de Clarín que no se da cuenta del chiste que hace. Total. Se le pasa. Entonces, cuando la gente se lo marca, la marca, bueno, canceladora, eso podemos hablar un montón. Es una marca bastante pelotuda, el chiste era malo, no valía la pena marcárselo. Pero el tipo se sorprende. Porque claro, está tan mimetizado que no... Nosotros estábamos en estado de alarma permanente. Permanente. Nosotros teníamos inventados personajes censores que nos llamaban por teléfono. Que es Vaunroa y algunos que inventábamos nosotros. Pero era para joder entre nosotros. Me parece que esto puede ir... Ahora, hay algo muy lindo que Borges lo dice sobre... Fray Luis de León, ¿no? Un comentario irónico. Dice, qué buen poeta que era cuando estaba preso y qué mal poeta fue cuando lo soltaron. O sea, la censura es muy importante para la literatura. Como a Cicate. Y yo creo que en la Nelly hay un gran mérito de eso que dice Sergio. Que el contexto Clarín a nosotros no funcionaba como censura. Y teníamos que reelaborar con métodos de condensación, situaciones que en Barcelona eran explícitas. Claro. No, por ejemplo, igual el colo era como más... Como yo ya conocía el medio en general, porque yo venía laburando hacía muchos años, en humor, en el periodista, en todos los medios. Yo siempre quería correr el límite, porque vos sabés que cuando lo corres el límite, una vez que lo corriste, ya ganaste un... Estás ahí. Un metro, dos metros. Claro. Sí, claro. Y el colo era como más cuidadoso porque tenía razón, porque queríamos... Además, estaba bien tratar de prever eso. Pero, por ejemplo, empezaron a llegar cartas a Clarín porque usábamos la palabra boli-shopping. Porque Nelly iba en boli-shopping a comprar. Entonces, el colo me dice, che, llamó Roa que había cartas que llegaban. ¿qué? Moro era terrible. Y dice, ¿qué, boludo? Que manden cartas. No nos están llamando al diario para decirnos que no... Bueno, entonces, nada, discutimos y llegamos a una regla. Pongamos en la tira eso. Entonces, un momento, Nelly, la compañera de Nelly, que ese lado es más progre. Entonces, le dice, Nelly, no digas boli-shopping. Queda mal. Claro. Y le dice, ¿pero qué le dice Nelly? En sentido común. No, si todo el mundo va al boli-shopping. ¿Qué cree que diga? Que se yo. No, bueno, pero hay muchos que se pueden ofender. Que se yo. Bueno, y al final termina paseo de compras alternativos. ¿Ese fue un quilombo que hubo con Bolivia? No, ese fue otro. No, eso fue cuando pusimos... El colo tiene otra posición con esto porque la hicimos en bolas a Catalina. Catalina es uno de los personajes más importantes de la tira, que es una boliviana regulando ese estereotipo de... Es piola, no habla. Muchos no hablan en general. Y siempre hay una tensión entre Nelly y Catalina. La verdad es que parece Catalina es cuando ella le dice, che, parece que se están volviendo todos a Perú. Le dice, no te vuelan vos. Ellos son todos iguales. Ustedes, vos sos peruana. Le habla como si ella fuera peruana. Y si no responde nada, nunca sé qué le pasa. Le dice, ¿cuántas veces soy boliviana? Claro. Pero ella no habla, ella lo piensa. Lo piensa, sí. Entonces, llegó un momento en que hasta nos vinieron a hacer una nota del vocero boliviano, que es un diario de la comunidad boliviana, pero en el 2004 nos vinieron a hacer una nota. Fascinados por el personaje. Sí, fascinados, pero también en pelea con otra zona de la colectividad boliviana. Los mismos tipos que a vos a veces te acusan de antisemita. En la comunidad boliviana se ve que los tipos sacaron una nota a favor porque había algunos que protestaban. ¿Cómo lo van a hacer acusar a la antisemita a Langer, que es más muy ché? Ah, no sabés que lo acusan siempre. La antisemita tiene una larga trayectoria de ser acusado. ¿La última vez tiene las medallas acá? A mí me encanta porque el sector... Ahora yo estoy tramitando la ciudadanía palestina. Pero, no, no, yo soy una familia judía traicionada, no religiosa. Pero bueno, después hablamos de eso. No, ya hablamos la última vez, me contaste de... No, pero ahora relacionado con cosas que están pasando ahora. Pero terminó la... No, pero a mí me parece que estamos hablando de otro país en donde estas cosas eran posibles. Hoy en día el humor gráfico un poco respondiendo a la pregunta que vos hacés se volvió una reproducción literal de los editoriales en otro tono. Y no estoy menospreciando el trabajo de ellos. Pero vos ves a Daniel Paz y Rudy trabajando en Paginados o a Cendra trabajando en Clarín y lo que hacen es eso. Están muy agretados. Claro, reproducen... No, reproducen la dinámica editorial. Vos podés... Vamos a un ejemplo estúpido y viejo. El Mench y Zabat editorializando en Clarín. Siempre tenía una diferencia con la línea. Siempre había un guiño y para eso se usaba el humor gráfico en los medios. Para desautomatizar la línea. Hoy en día la repetición literal de la línea. Lo que pasa es que hay un mundo de humor en las redes que es avasallante. Ah, sí. Y maravilloso, ¿no? Ah, pero más audiovisual. Claro, los memes en los comentarios sobre lo de Milley. Es alucinante lo que hay en estos días a una velocidad. Mirá qué interesante. O sea, para vos el humor político no murió. No, está más vigente que nunca. Es más colectivizado que nunca. Lo que pasa es que en el humor gráfico siempre hubo una inteligencia intelectual agregada. Si vos a Sergio le das tres días, él va a ser siempre el mejor chiste sobre cualquier tema. Sergio hizo cuando para Barcelona cuando está en el libro cuando Macri le gana a Scioli a Gaturro cogiéndose a Zamba. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, es una buena metáfora. Muy bien. Pero el nivel de síntesis que tiene es como que yo te diga y mal menor entre Milley y Patricia Ulrich. El nivel de síntesis hace que vos rumiando eso te morfe la tradición del mal menor de sus orígenes hasta ahora. Pero lo tenés que rumiar. O sea, tenés que hacer tu laburo. El humor político ejercido por gente como Sergio y por Menchizabato, por gente que laburaba en ese límite, no adhería a la línea de los diarios. Cien por cien. Trabajaba con la línea, pero no adhería cien por cien a la línea de los diarios. Estamos en una charla, casi una conferencia, el Colomira y Sergio Lanzo. No, boludo, en serio, es groso esto. Para nosotros es groso. Nosotros queremos llevar esta antorcha a la próxima generación. Y sí, si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿cómo hacemos para volver a encontrarnos? ¿No? Porque eso que vos decís que pasa en las redes es un poco una forma de salvación. A mí, cuando aparecieron los jingles de gelatina y me hicieron cagar mucho de risa, qué sé yo. Y sí, veo que hay destellos, fogonazos, pero a la vez prendé la televisión y en ningún lado hay humor. Ni siquiera hay programas de humor de esos programas así tipo, no sé, rompe por tono, qué sé yo. No, bueno, lo último fue Capuzotto. Claro, claro, Pedro y Diego, Capuzotto y Sabore. Si el humor reproduce cosas predichas en una línea política es una variante más de la crispación. Y sí. ¿Entendés? Dejó de ser un lenguaje autónomo que vincula dos cosas muy locas, que es el pensamiento con una actitud que lo deja entrar, que es la risa. Cuando vos te reís sacudís el cuerpo, cuando sacudís el cuerpo el pensamiento entra. ¿Cómo querés que el pensamiento entra con las cátedras magistrales y los teóricos explicándonos cómo es el mundo? Y ahí gana mi ley. Si nosotros vamos a seguir describiendo el mundo y denunciando lo que está mal y ese va a ser nuestro discurso, mi ley. Yo ayer escuché, estaba pasando boludeces en YouTube y escucho una respuesta alucinante. Le dicen, vos sos un gorila. Dice, claro, yo me alimento todos los días con banana, como solo banana. ¿Dónde está el que dice eso de nuestro lado? Eso quería preguntarme. ¿Dónde está el tipo que construye metáfora, que construye metonimia, que rompe el libreto a nivel estético? Mi ley hace dos años dijo, nosotros somos superiores moralmente. Eso no me calentó. No me calentó. Ahora, después dijo, somos superiores estéticamente y tienes razón y eso sí me calentó. Ahí sí me tocó. ¿Cómo va a ser? Somos superiores estéticamente. Te lo voy a decir de una manera sintética, Berco. Ayer vi en Página 12 una nota ilustrada con un peluquín de mi ley y abajo 2013. Decime dónde tenemos nosotros eso. Dónde tenemos esa creatividad. Dónde tenemos la capacidad de plantearle a través del lenguaje político una aventura de la sociedad. Colo, ahí no crees que hay porque en general en la figura de mi ley más allá de las ideas de mi ley quienes pueden coincidir con las ideas, las propuestas, quienes lo votan porque tienen miedo, porque están desesperanzados, todo lo que quieras en ese análisis. También hay alguna mirada que plantea, bueno, hay algo de consumo irónico, ¿no? Que él aparece, algunos le dicen el payaso, es un payaso, ¿no? Pero hay algo de esto pensando en el humor, esto que vos planteás, ¿qué hay un cruce ahí entre la política y el humor justamente por esta respuesta que tal vez da, que son respuestas que vos podrías ponérselo a un personaje, Coincido con vos en eso, sí, hay mucho consumo irónico, pero ahí ya tendríamos que ponernos a hablar de las nuevas subjetividades y cómo se conforman, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que nosotros cuando analizamos el fenómeno mi ley volvemos a la idea de política con un sujeto moderno y el sujeto moderno desapareció. Desapareció, está desapareciendo, estamos viviendo una época maravillosa que Foucault la llama cambio de episteme y a nosotros nos tocó, es una época increíble, alucinante para vivirla. Ahora, ¿no? Digo, yo coincido con vos que está en un humor irónico, pero con lo que no coincido para nada es que es un voto castigo, que es un voto bronca, es un voto deseante, es un voto caliente, es un voto que le quiere aventura. Ustedes no quieren ver arder el Banco Central, yo quiero ver arder el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central fue cómplice de Cavallo, cómplice de los años 90, cómplice de la mesa de dinero de redrado con Kirchner y es una institución odiosa. Entonces, Milen me dice que lo va a prender fuego. Lo acaban de pintar. Pero escuchá, Ale, ¿qué es mejor? ¿Prender fuego el Banco Central o prender fuego las casillas de Guernica? ¿Con qué te quedás? No, claro. Entonces, la discusión es estética. Cuando vos prendés fuego, en parte, cuando vos prendés fuego las casillas de Guernica, estás rompiendo un límite de lo que la sociedad puede aceptar, pero no a nivel del discurso descriptivo y de denuncia, sino a nivel de lo subliminal, simbólico. Vos podés ir y prenderle una casilla a un pobre, que está buscando su terreno. No rompiste un límite. Y no lleva directamente a que Milen diga que puede prender fuego el Banco Central y consumar un deseo. Si nosotros decíamos más eso que mantenerlo, ¿qué es mejor, que lo tenga más o que arda? Por lo menos lo vamos a ver a ver. Le robó la idea de la motosierra a la Nelly. Pero digo, pero ahí hay un error. Nosotros seguimos pensando desde la medianía de nuestra clase que hay un sujeto sufriente cuando lo que hay es un sujeto deseante. que quiere aventura, que quiere transformación y que viene de 12 años de aburrimiento y embole. Pará, déjame, porque se robó. Tanto con el consumo irónico, pero el consumo irónico también forma parte de ese deseo. ¿Se robaron? Me quiero cagar de risa. Y eso, eso sí. Sí, ahora me diste un poco de ganas de que lo prendan fuego. Pero no. Pero pará, la... 25.000 fueron los millones de cabalos de la dictadura. Sí, sí. Deuda de Mercedes-Benz, Ford, ¿no? 25.000, ¿de dónde se hizo? Sí, 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 en el Banco Central. Bien. Hizo cabalos del chino. Seguimos, y es préstamo de Macri donde se gestionó. Sí, ahí también. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, claro, lo que vos decís es que tendría... Pero me parece que ese es el problema. A mí leía habría que correrlo por ahí. Sí, vamos a temarlo juntos. Y ahora discutamos qué hacemos con la ceniza. Claro. ¿Querés libertad? Bueno, vamos a dar libertad. Pero vamos a dar libertad de verdad, no una libertad parada como la que vos querés. ¿No? ¿Quién le planteó esa discusión? El único que le planteó esa discusión fue Moreno. Guillermo Moreno. Claro, el único que le planteó esa discusión. ¿Dónde está el discurso progresista planteándole esa discusión? A mí le... Hablemos de libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, él, vos decías, Nau, te decías que se apropió de la motosierra. Cantó, se viene el estallido, cantó las canciones de la renga, cantó que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Ahora. Ahora, nuestra alternativa de salida del 2001 no fue Kirchner. Nuestra alternativa de salida del 2001 fue el que vio cosas, Reutemanguera. Sí. Y Dualde. Sí. Fue el problema. Ocurre lo de Costec y Santillán y se dan cuenta que no podían ir por ahí. Pero la alternativa era este camino. Los disruptivos, los extraños que hayamos tenido en el 2001. Chile ardió durante un año y mirá lo que tienen. Este es el país que tenemos. Es maravilloso, ¿no? Tuvimos el 2001, nos cargamos siete presidentes en una semana. Sí, sí, sí. ¿Quién nos saca el récord? Ahora, ¿cómo recuperamos a Vitalidad Festiva? Es que nos anestesia... Describiendo y denunciando. Sí, no, no, no. Quizás gritando. Quizás faltó el grito. Eso es lo que decís. Es muy interesante lo que están diciendo acá los dos invitados que tenemos hoy que presentaban el libro de oro de la Nelly, Rubén Mira y Sergio Langer, pero no debíamos hablando de la actualidad. La motosierra es invento 100% del compañero Langer. ¿Por qué llevaba una motosierra? Contalo, dale. ¿Por qué llevaba una motosierra en la bolsa de compras? No sé, era un invento. Yo lo que inventé era que la llevaba en la bolsa. Él es el que hablaba. La bajaba. Yo estoy orgulloso de tener un guionista como el Polo. ¿Quién puede tener un guionista como esta bestia que está calentada? Nos juntábamos, alinearon los planetas. La motosierra, no sé, me parece que Nelly nació con la motosierra. Yo quiero que esta vieja tenga una motosierra, decía Sergio Langer. ¿Pero qué quería hacer con la motosierra? ¿Por qué la tenía? La justicia por mano propia. Ah. Que defenderse, ir y no sé. Nelly usó la motosierra para correr a un buenista extranjero y para correr a los pibes chonos. Klaus, Klaus, el buenista extranjero, que es otro personaje. ¿Sabes que lo entrevisté a Klaus? Era un tipo real. Sí, era un tipo real. Sí, sí, sí. Nosotros por primera vez vimos un bono de deuda porque nos lo mostró Klaus, el cari. Klaus, en realidad... No se llama Klaus. Nosotros le pusimos Klaus. Claro, claro. Pero a él le gustaba que le digan Klaus. Creo que se llama Stefan Engelsberg. Sí, pero cuando le decías Klaus, el tipo, claro, vos imagínate. Sonreía. Pero vos, esto es argentino. Un bonista alemán simpático, que se hizo amigo de Argentina, vino acá. O sea, fue tan bizarro como la historieta, la historia del chavo. Esto es este país. Ese tipo vivía en una... Había que en los afueras de Múnich era un tipo que no tenía ninguna alegría, ni tal nada. Nunca había... Vino acá y se transformó en un tipo que lo reporteaban en los diarios, andaba en bicicleta, la gente lo saludaba, porque lo conocían. Una cosa de loco. Lo conocían del diario. Historieta, boludo. Y a seis meses de hacer la tira de la Nelly, apareció, o fue la nota del Wall Street Journal, que un periodista me manda un mail, Michael Casey, que era periodista del Wall Street Journal, un diario donde leen los que... Sí, sí. Los que tienen guita en serio. Los que deciden. Sí, sí. A nivel planetario. Y el tipo estaba flasheado con la tira por todo el mundo, lo económico, y qué sé yo, me llamó Guillermo Nilsen a mi casa para saludarme, porque estaba copado con la tira, porque en las reuniones del fondo, cuando estaban ahí hablando, hablaban de la tira. Y a Ann Kruger, y ahí le preguntaban a Ann Kruger también, porque nosotros la poníamos tirándole misiles a Nelly, y bueno, nada. Todo esto es espectacular. Pero... ¿Por qué lo corrió a Klaus con la motosierra? No me acuerdo. Porque Klaus es hermoso. Klaus ocupa la casa. Se la reclama por mon propio y le hace la cuenta a Nelly. Mirá, Nelly, los argentinos viven tanto. Dividido por cantidad de gente vale tanto. Tu casa vale tanto, tu casa es mía. Extraordinario. Pero Nelly vive una oportunidad y dice, bueno, este boludo me ocupó la casa, pero es millonario. Y cobra los bonos, ¿no? Entonces decide levantárselo. Se cobra los bonos. Claro. Y se arma todo un quilombo. Es una inversión a futuro. Claro. Pero además, ella lo busca para casarse con él y tener a un novio millonario. Pero entonces el tipo se sube a un árbol para que Nelly no lo agarre y el árbol empieza a crecer y es el árbol del crecimiento. Que es como la bichuela mágica y llega hasta el espacio. Es maravilloso. Nelly lo corre y está bueno porque hay unas perspectivas. Nosotros en el año 2003 hicimos una cosa llamada El planeta de las antinomias donde había bichos de dos cabezas. Cristina peleando con Chiché Dualde en el mismo cuerpo, ¿no? Tenían dos cabezas. Néstor peleando con Dualde. Pero a mí me interesa esa faceta del humor. No porque la hayamos ejercido nosotros. Sino porque el humor es un pensamiento político. Es un género. Yo quisiera, porque todo lo que dijiste nos dejaste acá sobre la mesa un montón de ideas. Mi pregunta es si la discusión pasa por acá o pasa por ese humor y si no estamos viendo en realidad que cuando nos encontramos con sorpresas como la del domingo que la discusión esté pasando en otro lado donde nosotros no estamos. Yo creo que no estamos en tanto renunciamos a nuestros potenciales para estar y el humor es uno de esos potenciales. Yo tenía una obra en casa con cuatro albañiles chaqueños. Ellos hablaban tan cerrado que yo no les entendía pero se cagaban de risa todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces yo decidí empezar a reírme porque me tentaban. Y ¿sabes qué? Empecé a entender. ¿En serio? Empecé a entender lo que hablaban. Cuando me empecé a reír mi cuerpo se abrió a no pensar estos chaqueños hablan de una manera que yo en este paso les mando saludos Claudio, Oscar, querido en la casa. Nos hicimos muy amigos después. Y nada. Te reíste y entendiste. Si nosotros estamos presentes con lo que tenemos que estar la discusión no pasa en otro lado. Nosotros somos parte de la discusión. Lo que pasa es que en la medida en que describimos y denunciamos estamos en otro lado. Me quedo con esta enseñanza final. Sergio, Rubén, gracias por venir. Soy un turro. Tengo que ser como los terapeutas. Dejemos acá. En serio, es un honor tenerlos acá. Un orgullo que hayan elegido Pasaron Cosas para presentar esta magia. Y vayan y búsquenlo que en las librerías se consigue el libro de oro de la negra. No, no están las librerías. Está en el sitio de Red Editorial. Ah, ¿en serio? Rededitorial.com.ar Mejor todavía. No lo hemos llevado a las librerías. Nuestra lógica de editorial supone que el mundo editorial te lleva al fracaso inmediato y a no poder procesar la alegría. Tenés que hacer tantos libros que después tenés que vender todos esos libros y te transformás en un garca cagando amigos y todo eso. ¿Qué es lo que pasa en las editoriales independientes? Nosotros tenemos otro modelo. Nosotros le vendemos al que quiere a través de nuestro sitio y si no, que no se venda. No importa. Perfecto, vayan ahí a rededitorial.com.ar Viven como hablan estos pibes. Son unos genios. Gracias por venir, en serio. Bueno, gracias a ustedes.